Oh, quiero sonreír, celebrando los momentos que me han hecho ser feliz Oh, quiero sonreír, mostrándole a la vida que estoy lista pa' vivir Que estoy lista pa' vivir Ay, 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 que estoy lista pa' vivir Que hagan lo que quieran, que yo sigo aquí Que estoy lista pa' vivir Se pensaban que me había caído, que me habían vencido Nadie puede con eso, nadie puede conmigo, soy contra de Fénix